Música Vamos a ver a Joa Vamos a ir a ver a la bebé Y le vas a cantar ¿Qué le vas a cantar? La gallina Turuleca Está loca De verdad La gallina Turuleca ¿Cómo vas a llamar a Joa? Quiero reencontrarme con mi primo Luis Que está en Quito Para conseguir el dinero Pidiéndole a Dios Que se me dé Todo lo que le he pedido Para traerme a mis hijos Estar aquí con mis hijos Tranquilo Gracias Lo que me hace falta Para traer a mi hijo Manuel Prácticamente Es tener los pasajes Para que mi hermana Me los traigan Por lo menos hasta Rumichac Me siento triste Porque me hacen falta Mis dos hijos Y no es fácil Salir de su país A llegar a un país de conocimiento Porque no quiere Mira para allá Qué bello Eso Qué lindo Me loco Chiione